5, 6 y 7 garajes que van hacia arriba y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coches, un coche para cada garaje. Veamos dónde va cada coche. Este es el número uno. ¿Dónde va el coche número uno? Aquí, en el garaje uno. Aquí, that means here. Y también el número dos. Dos is two. Dos is two. Aquí means here. Arriba. It's up. See how he pushed the car up. Número tres. Número tres. Arriba. Aquí means here. Remember? Aquí. That's right. Cuatro is number four. Cuatro. Three is Tris. Muy arriba. Arriba. You say it with a rolling R. Arriba. 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 You got to roll your tongue. Roll your R. Arriba. 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 Más arriba. 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 Arriba.